¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un triángulo? Es un polígono de tres lados. Tres líneas juntas voy a hacer esto. Y no es un triángulo. Hay tres tipos de triángulo que ya habéis visto o no lo habéis visto. Según el ángulo dice. Este es acutángulo. Porque todos sus ángulos son agudos. Miden menos de 90. Recto porque un ángulo mide 90. Y este es obtuso. O obtusángulo. Por lo que viene aquí. Porque uno de los ángulos es mayor de 90. ¿Vale? Dice relación entre los ángulos y sus lados. Aquí le llama. A cada ángulo. Le pone una letra mayúscula. A los lados una minúscula. Si los ángulos son iguales. Los lados son iguales. ¿Ese triángulo cómo sería? Isófeles. Tiene estos dos lados iguales. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Si esto se cerrar un poquito. Esto ya no me dirá lo mismo que esto. Si tirara de aquí para los lados. Ya los ángulos no serían iguales. Ya os he explicado lo que es el varicentro y el rotocentro. ¿Sí o no? ¿Os suena o no? ¿Sí o no? Ya os he explicado. Mediana. Línea que va. De la mitad de un lado. ¿Has escrito dos números nada más? Al vértice opuesto. Varicentro. Donde se cortan las medianas. De la mitad de un lado al vértice. Más o menos. De la mitad de un lado al vértice. Donde se cortan es el varicentro. ¿Altura? ¿Qué es la altura? Línea perpendicular. A un lado. ¿Qué es el varicentro? A un lado. Pasando por el vértice. A un lado. Pasando por el vértice. tengo que estar mirándote a ti a ver si estás atendiendo es que tengo que estar explicando cuando yo estoy explicando tú estás mirando aquí escuchándome no hablando con aquel ¿qué parte no entiendes de eso? ¿o tenemos que llamar a un especialista para que te lo explique? ¿tenemos que llamar a alguien especial para que te lo explique? a lo mejor ¿te hace falta alguien muy especial que te explique las cosas? cuando uno está explicando tú estás aquí no estás hablando con el de atrás ortocentro donde se cortan las alturas a ver cómo me sale este la altura aquí sería esto y de este la altura sería a ver perpendicular a este que pase por aquí más o menos aquí me ha quedado un poco ¿cómo no estaría ahí? el vértice ya lo voy a explicar